Hola, en la emisión de hoy nuestro protagonista de ciudad se llama Martín Herrera, él es un vendedor de tintos en el sector del tesoro. Bienvenidos. Mi nombre es Martín Adán Herrera, tengo 55 años de edad, hace 14 años trabajo acá en este lugar. Yo empecé con este programa de saltarines en el 2000, el nombre de estos carros es saltarines. Yo antes sí estuve dos años acá, pero después de que ya me revultó el carro, me revultó en el 2000, es la hora de que tengo el carrito. Se llama programa saltarines, patrocinado por la Nacional de Chocolate, 7 empresas más, incluyendo la alcaldía de Medellín. Bueno, a don Martín lo conozco hace por ahí tres años, es un buen señor, un buen compañero, es muy formal. Su ambiente laboral con él es un ambiente armonioso, se sabe convivir con don Martín. El trabajo aquí es agradable, lleva uno en sí, pues, económicamente en una situación más o menos regular, pero se defiende uno con esta situación acá laboralmente. Y con los compañeros, sí es una... trabajo bien con ellos porque no hay conflicto ni nada. Yo trabajo aquí en el Tesoro, trabajo en el semáforo, distingo a don Martín hace un año. Para mí es una persona muy servicial, me ha servido bastante. Me ha sacado de más de un... me ha hecho más de un favor que en el momento en que he necesitado. Y además, hay un buen puesto porque cuando uno tiene hambre, hay gente de vino y uno va a comer. Yo haré 15 años, vine acá a Medellín. Vine del municipio de Andes, soy de Gran Roque, Antioquia. Yo vivo con mi reñora, mi... mi hijo chiquito, el niño, los nobrinos de la reñora. No tengo tiempo de reírme ahora. Y con un hijastro. Yo aquí estoy en una experiencia muy linda en el 2001. Cuando secuestraron aquí un amigo, un amigo nuevo, un señor, se llama Guillermo Leóncio, Corio. Bajo una camioneta con... por ahí con unos 10 secuestradores con armas de larga distancia. Y yo me tiré al suelo boca abajo, de una. ¿Aquí? Me tiraron un policía, el otro del árbol. ¿Aquí tiroteo? Sí, por ahí unos 10 minutos, oliendo por la móvil. Sí, pero se lo llevaron de todo. Sí, ya se lo llevaron. Y yo en el suelo boca abajo, hermano, y yo era, aquí me voy a morir. Yo no voy a arreglar mis niños, voy a quemar de mí. Yo no pensé, ay, no es mis dos niños. Yo iré para abajo de la señora y yo, pero entonces yo cría mis dos niños. Pues yo era pensando en los dos niños nomás, hermano. Y le digo que yo a los 10 minutos me levanté, que yo no me aguantaba el dolor en los pies. Ya era un solo tambor, hermano. Y eso al instante, por ahí unos 100 policías, aquí. Yo me llamo Hernando de Doña. Yo llevo dos años de estar trabajando aquí. Tengo cubiticos, chicles, maní, muchas cositas. Yo conozco a don Martín hace dos años. Yo trabajando con él me siento muy bien. En la gente la doblada es bien, todos somos muy unidos, muy buenos compañeros. Entonces a mí me ha ido muy bien acá. Ya tengo mi carita propia, por medio del programa. Yo me hago más o menos unos 150, unos 170. Depende. ¿El café para quién es? ¿Quién puede? Yo quiero seguir trabajando acá hasta que Dios quiera, hasta que mi Dios me lo permita. Mi último sueño es sacar mi niño adelante, un niño que tengo de 7 años. Dejarlo ver bien, inteligente el niño, con buen estudio. Esa es la meta mía de mi niño. Hasta aquí la historia de Martín Herrera. Nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje aquí en Protagonistas de Ciudad. Gracias. Gracias por ver el video.